¡Mario! ¡Estoy aquí! ¿Qué es eso tan importante? ¡Mario! ¿Dónde estás? Me han convertido en una vaca. Solo el beso de un príncipe salvará a Murio. Menos mal que no soy un príncipe. Venga, besa mi cara de vaca. No. ¡Murrico! ¡No! ¿Dónde estás? Dime dónde estás para matarte. Solo un beso revelará la verdad. Voy a matarte, joder. ¡Ha besado a la vaca, chicos! ¡Rico ha besado a la vaca! Ya no eres mi mejor amigo. ¡No te enfades! Estamos en el viñedo del que salía la reserva especial de Timúbelo. ¡Todo por Murio! ¡Todo por Murio! ¡Pero ha sido muy divertido! ¡Has besado a una vaca! De cualquier forma, voy a matarte, Murio. ¡No! 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 Rico, aquí hay un camión cargado con la reserva privada del general. ¿Vino? No es cualquier vino. Es como el Mario Frigo de las bebidas alcohólicas. Creo que pilotaste magníficamente el avión. ¿Y ahora el misil? Yo nunca voy a montar en un misil. Aunque llegue a 200 años, nunca haré nada que mole ni la mitad que eso. Como alguien que ya ha montado en misil, deja que te diga que mola bastante. ¡Esto es genial! ¡Muy bueno! El general sabe de vinos. Incluso están en barriles de madera y no en bidones de aceite. ¿Qué tipo de bebida meten en bidones de aceite? Ah, la peor. Lo aprendí por las malas. ¡Adiós! 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 ¡Dulce alcohol! ¡Adiós! ¡Dulce alcohol! ¡El camión está ardiendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, Rico! Los matones de Dirravelo han estado siguiendo a tu amiga Dima desde tu escapada en misil. El ambiente se está caldeando. ¡Nos vemos en Pointe Laurino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mario! ¡Mierda! ¡Buen viaje! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy de camino. Cerca de una costa. ¿Dónde estamos? Mario. Mario Frigo es una estrella de acción. Acaba de reventar una embarcación. Pero nos vendría bien algo de apoyo, hermano. Aguanta, voy de camino. ¡Tranquilo, Rico! ¡He dejado algunos para ti! ¡Gracias por echar una mano, Rico! ¡Estamos atrapados entre los soldados y este campo de milagros! ¡Puedes llevarnos a través de él! ¡A Diman no le apetece mucho y yo quiero disparar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí estás, Rico! ¡He hecho modificaciones al vehículo! ¡Equipado conmigo! ¡Oh, cuidado con las minas, Rico! ¡Explotan a la mínima! ¡Tendré cuidado! ¿Qué hacéis vosotros dos? Los rebeldes informan de que al explorar Gorda Dracón, los vehículos ardían al acercarse. Muy curioso. Reúna información de mis contactos. Una embarcación menos. ¡Ve a la orilla y reúnete con el contacto! Tiene información sobre el FOW que hay cerca de Gorda Dracón. Alguien se nos ha adelantado con tu contacto, Dima. Están muertos. Un inconveniente. ¡Dima! Más minas en el agua y de la nube. ¡Más minas en el agua y de la nube! ¡Más minas en la esquina! ¡Claro incido! Dima. ¡Aquí, rápido, Rico! ¡El contacto podría estar en peligro! ¡Más minas en el agua y de la nube! ¡Ve a la nube! ¡Ve a la nube! También llegamos tarde para este, Dima. ¡Mierda! Si han llegado a este, no creo que nos vaya a gustar lo que encontremos después. No me preocupa. El próximo contacto no estará muerto. ¡Mierda! 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 ¡Rico! ¿Has visto eso? ¡No tiene buena pinta para tus contactos, Dima! ¡Mierda! 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 Quiero quedarme en la barra... Te vienes con nosotros. Has traído a más amigos de lo acordado, Dima. Ah, pues sí, la situación ha cambiado, Annika. Más peligro de lo previsto. Sí, ya lo veo. Dima, vas a presentarme... Estoy hablando con Dima. Teo. Rico. Soy Mario, hermano. No soy tu hermano. Creo que has subestimado el valor de tu información, Dima. ¿Por qué quieres cabrear a Di Ravelo? Quiero el doble. No. El 50% más. No. Sigue siendo dura. Joder. Dima, en la cabina. Vale. Eh, tío duro, ¿te vas a quedar ahí plantado? Esto va a ser interesante. ¡Más soldados, Rico! ¡Más soldados! ¡Aquí vienen, Rico! ¡Atención, Rico! ¡Nos atacan! ¡Atención, Rico! ¡Rico, te enseñaré el sitio! Bien. ¡Atención, Rico! ¿Cuánto falta? No mucho. Rico. Hermano. ¿Me porté bien? Aún no has acabado. Siempre he querido portarme bien contigo, Rico. Desde pequeños. Tío. Me encantaría estar trabajando en ese coche ahora. Con 17 años y ni una preocupación. A mí también, Mario. ¿Te acuerdas, Rico? Tío, yo... No he vuelto a ser feliz desde la mañana después de las hogarás. Aquí, Rico. Detente aquí. Cuidado. Controlado. ¿Qué pinta tiene? Hemorragia interna, traumatismo severo, tal vez letal. Dima, trabaja tu don de gentes. ¿Estos dos son de confianza? No son de la rebelión, pero compartimos enemigo. Tranquilo, te he arreglado cosas peores. Ojalá tengas razón. Manténme informado sobre Mario. Dima, Mario no mejora. Necesitamos más suministros médicos. Ven a la cueva cuanto antes. No son de confianza. Yo no renovationé. No, ma... You bailamos. No, no quieras. No, pero capaz de animales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga ya! Es solo un favorcito. ¿Por qué creo que voy a arrepentirme? Vale, bien. Mira este tanque. ¿Qué son estas modificaciones? Los rebeldes dicen que recibe varios impactos de RPG sin sufrir un rasguño. Mi hipótesis. Han alterado el enlace químico del Bavarium para permitir la cohesión de su matriz energética. Leo se emociona mucho. Lo que debes saber, esto vale mucho dinero. ¿Este tanque es indestructible? Averígualo para mí. Róbalo. Ahora lo entiendo. Te conseguiré tu tanque. Y le darás a Mario lo que necesite. ¿Sabes negociar? Dame las coordenadas. Aguanta, Mario. El tanque está incluido en un convoy militar que va hacia Aponere. Tiende una emboscada al convoy y róbalo mientras los escudos estén bajando. ¡Fácil! Eso ya lo veremos. Venga ya, robar un super tanque muy bien protegido. ¿Qué podría ir mal? Tienen razón. Es incluso más peligroso de lo que supusimos. ¿Cuál es tu situación, Rico? Me acerco algo como voy. Bien. El tanque debería de estar por ahí. Ah, por cierto. Imagino que la escotilla no se abrirá mientras los escudos estén activos. Vale. ¿Cómo robo esta cosa? Las bobinas apagan la energía para evitar el sobrecalentamiento. Espera a que el escudo baje y tendrás un momento para entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Han robado el tanque de Bavarium! ¡A todas las unidades, quitarle el tanque al rebelde! Tengo el tanque. Dame las coordenadas de tren. Las envío. Tenemos una embarcación de transporte preparada. Debería de haber un interruptor que active el escudo. Pero ten cuidado. Las bobinas tienen que recargarse, así que se apagará automáticamente. Ten cuidado y no vueles el puente hasta cruzarlo, Rico. Es la única forma de llegar a nuestro destino. Más vale que Mario esté vivo. Tu amigo está vivo. Yo siempre cumplo. ¿Qué tal está mi tanque? Pero no acabes en el océano. Chicos. ¡Chicos! Ya tendréis luego vuestro tiralla floja de macho alfa. Ahora, adentraos en traer aquí ese tanque de una pieza. No todas las discusiones entre hombres tratan de establecer la dominancia. Anika. De hecho, un estudio de 2009 rebelde. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Beth, sube el tanque a la embarcación. Con cuidado, por favor. Estoy cargando el tanque a bordo. ¡Gracias!